Noticias Michoacán en la web 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 José María Morelos, de la cabecera municipal. La mañana del día de hoy el mandatario Alejandro Tejeda López, acompañado de miembros de su gabinete, entre los que destaca el director de obras públicas, así como el director del sistema de agua potable del cantario Chacapu, como el regidor Carlos, también estuvo por ahí presente, Carlos García, regidor, acompañando al presidente municipal en este recorrido que se dio al interior del mercado, donde el alcalde saludó a cada uno de los locatarios y los exhortó a seguir trabajando por el progreso de Chacapu. Ahí mismo el alcalde desayunó unos ricos antojitos mexicanos. Pues esta es la información que tenemos para usted el día de hoy referente a esto. Y bueno, también a todos nuestros amigos del municipio de Jiménez, pues ya está confirmado, confirman tradicional baile de carnaval en Villa Jiménez, Michoacán, con la presentación esterar de bandas astilleros y un costo de entrada de 10 pesos más un kilo de ayuda, como ya lo había venido mencionando el mandatario Luis Felipe León Balvanera. Y bueno, pues el día de hoy ya le hacemos oficial este pues ahora sí, esta publicidad que se nos hizo llegar por parte del gobierno del municipio de Jiménez. Y bueno, pues a cambio de banda machos viene la incontenible banda astilleros, así como otras agrupaciones más. Vamos a el audio porque tenemos en entrevista con el profesor Albino Cuevas, quien es regidor de educación, quien habla al respecto sobre lo que se tiene contemplado para este año en el municipio. El proyecto principal que nosotros nos propusimos conjuntamente a nuestros mis compañeros regidores y regidoras y obviamente a la cabeza el licenciado Alejandro Tejeda pues fue un un proyecto de tal manera que nosotros pudiéramos crecer en el sentido de todos los rubros y vaya, nosotros nos encontramos con una dificultad de diferentes síndoles aquí en el ayuntamiento cuando llegamos pero bueno, con lo que nosotros el gobierno nos apoyó y las situaciones que nosotros nos pusimos a manejar creo que dimos este bueno que nosotros planteamos al principio nosotros lo cubrimos el objetivo se cumplió y bueno yo creo que las escuelas beneficiadas que fueron alrededor de algunas 50 planteles entre 50 y 60 planteles creo que ellos dejan la muestra igual ese es beneficio sobre todo para los alumnos para que ellos lo aprovechen esos espacios y también para los compañeros maestros nosotros nos pusieron aquí para ayudar y apoyar y gestionar y eso es lo que estamos haciendo yo agradezco el apoyo infinitamente a licenciado Alejandro Tejeda López nuestro presidente que se me ha brindado en este rubro igualmente estoy para apoyarle y servirle de manera que nosotros en este año estamos siguiendo ese proyecto nuestro proyecto no terminó nuestro proyecto sigue y bueno hay algunas actividades que empezamos a hacer ya a partir del día de ayer algunas visitas como lo fue en el jardín de niños de Tariacuri estuvimos y en el jardín de niños de Cantabria iniciamos nuevamente nuestros trabajos y bueno todo esto es para que nosotros pudiéramos culminar con ese proyecto ojalá el tiempo nos dé y nos alcance para ello creo que la situación ahora que nos encontramos pudiera verse un poquito más holgada pero bueno tú sabes que siempre hay situaciones que se nos presentan y bueno ahí estamos y bueno yo desde aquí yo les mando un saludo a todos los maestros y un feliz año nuevo bueno pues esto es lo que da a conocer el profesor Albino Cuevas regidor de educación en esta entrevista que da exclusivo para Noticias Michoacán vamos a la primera pausa y regresamos Noticias Michoacán en la web Noticias Michoacán en la web ¿ya pensaste como quieres que sea tu último día? en ese momento inevitable Funerales San José te ofrece atención y servicio salas de relación limosine cafetería cremación embalsamados y estética de cuerpo gestoría legal traslados nacionales e internacionales con atención personalizada 45 años de experiencia contamos con servicios funerarios a futuro Funerales San José Avenida Morelos número 919 teléfono 01436 363 5826 celular 443 318 1867 Nextel y 52 asterisco 2805 31 asterisco 6 y 52 asterisco 2805 31 asterisco 7 Zacapu Michoacán contamos con sucursales en Caurio de Guadalupe y Curimeo Michoacán informamos a los socios de Caja Popular Valladolid Zacapu Turepero Tlazazalca Juaniqueo Cueneo Jiménez y Quiroga que tenemos descuento de hasta en un 10% mayores informes en su sucursal Con gestión y trabajo haremos de Zacapu un municipio inolvidable Estamos trabajando para colocar a Zacapu entre los lugares más atractivos para atraer al turista Zacapu Regidor Saúl Torres de la Mora Fracción Parlamentaria del Partido del Trabajo Gobierno que sí cumple La noticia aquí y ahora de Galileo atrás y hoy recopil Acestado en un 10% en un 11% hay un 9% ¡Suscríbete al canal! Mariano Escobedo, esquina con General Pueblita, teléfono 436-105-0703. Contamos con servicio a domicilio. Tus sentidos necesitan buena música. Tus ojos un buen espectáculo. Disfruta de música versátil para todos los gustos. Por excelencia, los mejores. 50 años de experiencia musical. Hermanos macho, hermanos macho. Tenemos paquetes a tu medida. Es momento de cambiar. Selecciona música en vivo. Música en vivo. Visítanos en Avenida Zaragoza número 151, en el centro de la ciudad de Zacapu, Michoacán. O llámanos al 363-6475. Hermanos macho, ahora sí, en tu memoria. Uno, dos, tres, cuatro. Somos Maya Espectáculos. Música para tus oídos. Música para tus oídos. Cubrimos eventos desde 50 hasta 5 mil personas. Sonido, Sistema Online Aura, Soporte Cérico, Iluminación Robótica, LED, Niebla y Pirotecnia, Pantallas Gigantes, DJs y Animación en Vivo. Video, filmación y perifoneo profesional dentro y fuera de la ciudad. Contáctanos en Avenida Zaragoza número 151, en el centro de la ciudad de Zacapu, Michoacán. O llámanos al 363-6475. ¡Maya Espectáculos! ¡Maya Espectáculos! Ahora en Zacapu, Papelería Mini. Papelería Mini, donde podrás encontrar un amplio surtido en papelería, en micados, en gargolados y fotocopias. Te brindamos 100% calidad. La experiencia de ser líderes en la industria de las papelerías nos respalda. Estamos en Colonia Carlos Galvez, Guandacareo número 54. A espaldas del Colegio Independencia, descuento especial para estudiantes. Aquí en Zacapu, Michoacán. En la Secretaría de Turismo queremos ver un Zacapu diferente. Gracias a ti fuimos certificados como única Secretaría de Dependencia de Gobierno en el Estado. Asimismo, obtuvimos certificación por parte del programa Agenda desde lo local. Jesús Rodríguez Ornelas, Secretaría de Turismo, Gobierno de la Ciudad, Zacapu. Gobierno que sí cumple. Noticias Michoacán. Noticias Michoacán. Noticias Michoacán. a través de nuestra página de internet www.noticiamichuacan.com Vamos a continuar con información porque bueno pues nos entrevistamos con uno de los lavacoches le decíamos el día de ayer, como comúnmente se les dice, lavacoches, pero son los saciadores de vehículos y bueno pues platicamos con ellos respecto a la inconformidad que hay por parte de algunos comerciantes y vecinos del centro de la ciudad referente a que no quieren que se haga el paso a desnivel mismo que tiene proyectado el gobierno municipal y por obvias razones no vamos a conocer el nombre de él, pero pues eso fue lo que nos comentó, escuche ¿Cómo ves el proyecto del puente? A mí me gustaría en realidad que hubiera un cambio porque la neta aquí no hay una cosa novedosa Toda la vida ha estado lo mismo, lo mismo Aunque nos va a afectar a nosotros, a todos los locales Pero va a tener un ratito ¿Han platicado con ustedes las autoridades para decirles cómo quedaría aquí? No, no, no ¿Dónde se colocarían ustedes ya en este caso hasta apretar el servicio? ¿Dónde nos pusieran? Bueno, yo tengo cavidad aquí y allá en este caso Una, porque no estoy desnivelado Tengo muchas amistades Yo me diría, hay muchas partes donde hay Mira, ahorita no hay trabajo aquí Porque los maestros nos estorban todo el día Ahorita no llevo ni un pinche carro No llevo ni uno, pero pues en la tarde es cuando me aliviano Todos estos carros que dicen que son de los maestros, de los niños comerciantes Y todos ellos De los maestros y no hay lugar De los dueños de las casas Y no hay lugar Aquí nos apelamos En este caso ustedes no pueden prestar entonces el servicio así Porque no tienen dónde se estacionen los carros Así es, ¿verdad? Entonces ustedes estarían de acuerdo en que Pues hubiera este cambio que el gobierno pretende pues dar para una mejor imagen Por mí sí Por mí sí me gustaría Hay ni un cambio aquí, sí Pero hay muchas cosas más importantes que se pudieran hacer Como Arreglar la tancita Arreglar una máquina para excavar Hay demasiadas cosas ahí Colonias que no tienen agua Además no tan lejos No vamos a ver Aquí la tiría de Cotores ahí no tiene agua ¿Y qué tanto es? Sí, sí O sea Leí eso para que pusieran una Una bomba más grande para que levantaran el agua Pero pues no la hay Pero me gustaría en realidad que se hiciera eso Bueno Ya escuchó usted a uno de los lavacoches Como se les conoce aquí en la ciudad de Zacapu Referente a esta situación que impera Y pues el problema que se ha venido dando desde hace ya algunos días También platicamos con una señora que también pasaba por el lugar Y esto fue lo que nos comentó No, esto ¿Usted está de acuerdo con esto? No somos un Querétaro, no somos un Monterrey No somos un Número, es bien Hay que leer las cosas con claridad Hay que poner lo que es sobre la tierra No somos un Número No somos un Número ¿Para qué? ¿Qué va a beneficiar? Díganme usted una cosa ¿Qué? No, pues ahí ver a mí yo no No se ve que vaya a ver Ahora sí, es como aquella casa que usted tiene Muy espantosa por fuera Por dentro, perdón Y por fuera quiere darle una rezanada ¿Para qué? ¿Y dentro? ¿Y qué? ¿Qué ves? Trabajo a doscientas Hay gente de sacar Ahora otra cosa A mi punto de vista Tanto bailes Tanto Entre los juegos, bailes, circos ¿Qué, qué? ¿A dónde se ve el dinero? Aunque es una ciudad Pero parece un pueblo Hay que ser bien conscientes Pero ¿Qué es la janta? Lugarmente hablando No nos quieran dar a pole con el dedo Y yo soy el completo Que voy a decir Toda la gente se está pegada ¿Pero qué? Hay que ser inconscientes Y eso nos va a afectar Demasiada gente Van a venir y van a decir Ay, ¿Cómo se ve? Que bien Que fue y que vino Se ve cuenta Y ven los bolsillos de la gente ¿Qué? Vean las carencias Y todos Porque yo quiero decir Yo no quiero pensar ¿Quién dirá? Y a mí me sobra Voy a aventar para arriba Yo no debo Todo el mundo Andamos así Que traigan empleo Que no nos regalen las cosas Porque nadie está pidiendo Que nos regalen Pero que hay empleo Bueno, pues ahí están las dos partes Usted tiene una tercera Y la mejor Vamos a la pausa Y regresamos para el remate final De Noticias Michoacán A través de Radio Internet Noticias Michoacán Noticias Michoacán En la web Noticias Michoacán En la web Tus sentidos necesitan buena música Tus ojos un buen espectáculo Disfruta de música versátil Para todos los gustos Por excelencia Los mejores 50 años de experiencia musical Tenemos paquetes a tu medida Es momento de cambiar Selecciona música en vivo Visítanos en Avenida Zaragoza Número 151 En el centro de la ciudad De Zacapu, Michoacán O llámanos Al 363-6475 Hermanos machos Ahora sí En tu memoria ¿Ya pensaste Cómo quieres Que sea tu último día? En ese momento inevitable Funerales San José Te ofrece Atención y servicio Salas de velación Limousine Cafetería Cremación Embalsamados Y estética de cuerpo Gestoría legal Traslados nacionales E internacionales Con atención personalizada 45 años de experiencia Contamos con servicios Funerarios a futuro Funerales San José Avenida Morelos Número 919 Teléfono 01436 363-5826 Celular 443-318-189 Nextel Nextel Y 52-2805-31-6 Y 52-2805-31-7 Zacapu, Michoacán Contamos con sucursales en Caurio de Guadalupe y Curimeo, Michoacán Informamos a los socios de Caja Popular Valladolid, Zacapu, Turepero, Tlazazaica, Cuaniqueo, Cueneo, Jiménez y Quiroga que tenemos descuento de hasta en un 10%, mayores informes en su sucursal. Con gestión y trabajo haremos de Zacapu, un municipio inolvidable. Estamos trabajando para colocar a Zacapu entre los lugares más atractivos para atraer al turista. Zacapu, regidor Saúl Torres de la Mora, fracción parlamentaria del Partido del Trabajo. Gobierno que sí cumple. La noticia aquí y ahora. Noticias Michoacán en la web. Noticias Michoacán en la web. El acontecer de la noticia. Los hechos que marcan la historia en nuestro estado y en tu municipio. Lunes a viernes, nueve de la mañana. El primer medio de comunicación verá su objetivo y sin tabús. Escúcharos en Facebook, Noticias Michoacán o www.noticiamichoacán.com. Noticias Michoacán en la web. Señora, señora, si lo que busca es higiene, calidad y servicio, el mejor lugar con las mejores carnes para su comida favorita, la encuentra en su carnicería El Niño. Carnicería El Niño. Arrachera, chorizo, lomo, bistec y pierna. La mejor carne con los mejores cortes y la frescura que usted busca. Mmm, deliciosa carne para asar marinada. Daros la oportunidad de servirte. Carnicería El Niño. Sábado, rico chicharrón. Mariano Escobedo, esquina con General Pueblita. Teléfono 436-105-0703. Contamos con servicio a domicilio. Uno, dos, tres, cuatro. Somos Maya Espectáculos. Música para tus oídos. Música para tus oídos. Cubrimos eventos desde 50 hasta 5 mil personas. Sonido. Sistema online aura. Soporte cero. Iluminación robótica. LED. Niebla y pirotecnia. Pantallas gigantes. DJs y animación en vivo. Video, filmación y perifoneo profesional dentro y fuera de la ciudad. Contáctanos en Avenida Zaragoza, número 151, en el centro de la ciudad de Zacapu, Michoacán. O llámanos al 363-64-75. ¡Maya Espectáculos! ¡Maya Espectáculos! Ahora en Zacapu, papelería mini. Papelería mini, donde podrás encontrar un amplio surtido en papelería, en micados, en gargolados y fotocopias. Te brindamos 100% calidad. La experiencia de ser líderes en la industria de las papelerías nos respalda. Estamos en Colonia Carlos Galvez, guandacareo número 54, a espaldas del Colegio Independencia. Descuento especial para estudiantes. Aquí en Zacapu, Michoacán. En la Secretaría de Turismo, queremos ver un Zacapu diferente. Gracias a ti, fuimos certificados como única Secretaría de Dependencia de Gobierno en el Estado. Asimismo, obtuvimos certificación por parte del programa Agenda desde lo local. Jesús Rodríguez Ornelas, Secretaría de Turismo, Gobierno de la Ciudad, Zacapu. Gobierno que sí cumple. Noticias Michoacán, en la web. Noticias Michoacán, en la web. Noticias Michoacán, en la web. Estamos de regreso, agradecemos a las personas que se están comunicando con nosotros. En estos momentos vamos a dar a conocer algunos comentarios que nos han hecho llegar respecto a los temas que le hemos estado posteando durante el transcurso de los días anteriores. Bueno, pues tenemos información, todo listo, que nos hizo llegar el regidor Aníbal Guzmán Rivera. Todo listo para recibir el Año Nuevo Purépecha en Michoacán. Ya hay programa previo al evento del Año Nuevo Purépecha. Usted puede consultarlo a través de Noticias Michoacán, a través de www.noticiamichoacán.com. Bueno, también tenemos información donde responde en su cuenta de Facebook la dirección de Limpia Zacapu. Solo podemos decirle a todos los ciudadanos que nuestro compromiso sigue firme para con todos y de igual forma decirles que se está trabajando para solucionar lo más pronto posible este y todos los problemas que se derivan de los residuos sólidos. Y de igual forma pedirles de la manera más atenta a los ciudadanos que nos apoyen a evitar este tipo de tiraderos clandestinos. Bueno, pues agradecemos a Luis Pérez por participar con nosotros. y pues también tenemos más información, información que les decía, lo hemos estado posteando durante el transcurso de las últimas horas y lo invito a para que quede y siga en contacto con nosotros. Tenemos informes también donde ante la falta de capacidad para legislar y ser un digno representante del distrito 07, Armando Hurtado, actual diputado por el distrito de Zacapu, ha dejado entredicho su trabajo en el Congreso del Estado. Una vez más, los ciudadanos y miembros de su partido repudian la actuación del legislador, quien a día es para cumplir su primer año como legislador, ha tenido unos encuentros entre los ciudadanos, quienes han manifestado que urge que el PRD salga a la diputación y se le dé la oportunidad a otro partido político. Margarita Sendejas, vecina de la localidad de Cueneo, dijo que en ese municipio no se le ha visto al legislador, mientras que Gerardo García, oriundo de Zacapu, dijo que los diputados del PRD se han burlado de la gente. Armando Hurtado, originado de Guaniqueo, ha abandonado al pueblo que lo llevó al poder. Del municipio de Zacapu, quien pues lamentó, así lo puso, lamentó que este medio de comunicación tenga tanta parcialidad hacia la información. Y bueno, pues de igual forma, este medio de información pone a sus órdenes de este señor para cuando guste dar alguna declaración. Y bueno, pues lástima que este tipo de personas aún se encuentren dirigiendo, pues, una institución, un instituto político. Y pues, Dios nos agarre confesados en el momento en que este señor hubiera llegado a la presidencia del municipio de Zacapu, Juan Pablo Puebla. Bueno, pues las puertas abiertas. El espacio está para que el señor haga las declaraciones que tenga que hacer. Luis Pérez dice, respecto a la nota del diputado, que es en todo el distrito donde hay inconformidad por el tribunal. Antisonantes, que no las vamos a mencionar. E informa que has hecho. Ojalá vengas pronto y cuando menos regreses a algo de lo que la gente te dio para llegar a donde estás, no te mereces ni siquiera una despensa diputado. Y tiene cuatro palabras muy antisonantes que, por respeto y por profesionalismo, pues no las mencionamos. Pero ahí está el escrito de quién es quien lo hace Fernando Hernández. Ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Yo soy Felipe Maya, a nombre de todo el equipo que hace posible esta transmisión. Lo invito para que mañana se quede con nosotros. Mañana es viernes, viernes de fútbol. Recuerde, Monarca Zacapu en su casa. Que tengan ustedes una excelente tarde y un excelente día. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!